Dime ahora lo que quieres hoy No fue lo que esperábamos No estoy dispuesto a hacerme Se le proponíme con la acción Pero no pude evitarlo Me dejaste partir Ya no estoy en tu corazón No estoy en tu corazón Pero no pude evitarlo Algo, algo, me arrepiento No pude evitar perderte No pude evitar recibirte No puedo engañar otra vez Encerraré los recuerdos Todos estos momentos te quiero olvidar Este día indicado Ya no hay nada que perder Solo quiero olvidarte No puedo pensar en Dios Ya déjame ir No sabes que Dime ahora Lo que quieres hoy No fue lo que esperábamos No estoy dispuesto a perder Tal vez no fue lo que me conoció Pero no pude evitarlo Me dejaste partir Ya no estoy en tu corazón Tal vez no fue mi mejor En tu corazón Pero no pude evitarlo Encerraré los recuerdos Todos estos momentos te quiero olvidar Es el día indicado Ya no hay nada que perder Solo quiero olvidarte No puedo pensar en Dios La vez No sabes No sabes No sabes No sabes No sabes No te miento No pude evitar perderte No pude evitar recibarte No puedo engañar otra vez Por el tiempo de limpiar No pude evitar No pude evitar Todos estos momentos te quiero olvidar Es el día indicado Ya no hay nada que perder Tal vez no fue mi mejoración Pero no pude evitarlo Es el día indicado Ya no estoy en tu corazón